Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Es café con Voz, es café con Voz. Acá estamos amigos de regreso, gracias por continuar con nosotros en el saborcito de estar informado tal como lo anunciamos desde ayer. El economista Enrique Sáenz, exdiputado ante la Asamblea Nacional y exiliado político, además de desterrado y desnacionalizado, está con nosotros. Enrique, qué bueno que podemos conversar otra vez en Café con Voz, bienvenido. Muchas gracias por la invitación Luis, siempre un gusto y siempre es un gusto compartir con tu audiencia. Qué bueno que podemos hablar de economía y de algunos hechos políticos en los siguientes minutos. Comencemos con lo último, este anuncio de la dictadura relacionada con el Banco Central, la tasa de deslizamiento en cero a partir de enero del 2024. Para que la gente, incluido yo, lo entendamos, ¿qué significa esto, Enrique? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es positivo? ¿Es negativo? Por favor. Bueno, en realidad, casi toda, casi toda medida económica tiene una repercusión que generalmente afecta a unos y beneficia a otros. Lo fundamental es poder establecer quiénes son los afectados por una medida económica y con los privilegiados. Y si es la mayoría o es la minoría. Por eso, cuando alguien habla, la política no me da de comer. Realmente es una frase que consuela a alguna gente, a otra le sirve de pretexto, pero la verdad es que la política determina cuántos frijoles llegan a la mesa de una familia y cuántos frijoles no llegan. Entonces, voy a empezar por el impacto, voy a empezar al revés. ¿Qué significa esto? Que va a haber una tasa de cambio invariable del dólar por Córdobas. Y esto, en principio, para todos lo que se llama agentes económicos. Alrededor del, entre el 36 y 37 Córdobas. Vamos a dejarlo en 37 Córdobas. ¿Qué significa eso? Que si vos exportás queso, ¿verdad? Un millón de dólares en queso. Pues cuando vaya a cambiar esos dólares en Córdobas, lo que te van a dar es aproximadamente 37 millones de Córdobas. Si vos vas a cambiar 100 dólares, lo que te van a cambiar es el equivalente, porque lo recibiste en remesas, lo que te van a dar es el equivalente a esos 100 dólares, a razón de 37 Córdobas por cada dólar. Entonces, ¿quiénes son los afectados? Y después explico, voy a empezar al revés, si me permitís, ¿verdad? En primer lugar, los afectados son los más de 300 pensionados nicaragüenses que reciben una pensión por lo general. ¿300 mil son los pensionados? Más de 300 mil. Ok. Reciben una pensión raquítica. Imagínate, la pensión promedio en Nicaragua no llega, según los datos oficiales INSS, a 6.200 Córdobas. Ese es el monto de la pensión promedio, mientras la canasta básica cuesta alrededor de 19.000 Córdobas para redondear. Entonces, hasta hace unos años, cuando estaba el sistema del deslizamiento de la moneda, la devaluación del 5% cada año, entonces los pensionados recibían su pensión más un ajuste del 5%, que era la disponibilidad que estaba vigente. Cuando lo pasaron al 3%, recibían el ajuste y del 3%, aunque de manera ilegal, de manera arbitraria, aplicaban esa norma retroactivamente. ¿Qué va a ocurrir este año? Que redujeron al 1% y ya la inflación va por el 5%. ¿Qué significa esto? Cuando la tasa de cambio esté 37 Córdobas por un dólar, que los pensionados no van a recibir ningún ajuste. Mientras los precios, que tienen otro comportamiento, de los frijoles, del arroz, de la carne, del pollo, del queso, de la tortilla, pues van a ir subiendo. Entonces, a como ha ocurrido en los años recientes, ¿quiénes son perjudicados también? Los centenares de miles de familias que dependen de las remesas que envían sus familiares del exterior. Porque si vos recibías remesas mensualmente, aunque fuera poco, la remesa que recibía en enero, como había una tasa de deslizamiento cambiario, el siguiente mes sería un poquito más, el siguiente un poquito más, hasta que llegaba a diciembre de ese año y al final, a diciembre de ese año, iba a recibir lo que recibiste en enero más el 5% del ajuste cuando el ajuste era con el deslizamiento del 5% de devaluación. Ahora, te van a dar los mismos Córdoba, si esta medida prospera, los mismos Córdoba en enero que al finalizar el año, en diciembre, aunque los precios en la pulpería, en el súper o en la librería con los libros para los chavalos, pues sean mayores. Entonces, esta población, receptores de remesas y pensionados, pues son directamente perjudicados por esta medida, pero hay otros también perjudicados, que son los exportadores. Ya me refería yo, si exportas queso, si exportas café o un pequeño exportador y entonces, pues exportas algún otro bien, pero también los exportadores medianos o grandes, ¿verdad? Todas las exportaciones que se hacen al exterior, pues vos recibís dólares por esa venta que hacés. Entonces, recibir la misma cantidad de Córdoba independientemente del tiempo. Entonces, la pregunta es qué es lo que pretende la dictadura provocando este daño inmediato, directo, a los exportadores de todo tamaño y que al final, en la cadena, si vos como exportador recibís menos, pues el ajuste que salarial para los trabajadores, pues seguramente será menos si vos perjudicás a los pensionados y a los receptores de remesas, que en realidad lo que pretendés. pero quería empezar con el impacto, ¿verdad? En realidad. Ahora, la pregunta que uno se hace es si todo lo que le llaman la justificación del paso es correcto, tiene sentido y además de eso puede tener profundidad y aguanta en el tiempo porque dicen que la economía, o sea, todo este comunicado que vamos a ver en pantalla dice que Nicaragua tiene una economía ahorita, por favor, estable, no hay nada que lo haga al país sentir que esta medida es contraproducente porque bueno, hay actividad económica creciendo, finanzas públicas consolidadas, balanza de pago financiado, sistema financiero estable, reservas internacionales creciendo, estabilidad monetaria y cambiaria están tranquilos y que entonces en medio de todas estas condiciones favorables la reducción de deslizamiento contribuye al fortalecimiento de la moneda nacional y a compensar los efectos de la elevada inflación internacional en la economía nacional para favorecer de esta manera el poder adquisitivo de la población Enrique esto de que la economía está saludable robusta y que no hay por qué temer y que además de eso contrario a lo que nos están diciendo vos en algunos sectores la población se va a ver beneficiada con el poder adquisitivo sobado de alguna manera por esta medida ¿qué tan cierto es y qué tanto de mentira hay en esto? Bueno basta ir a las cifras mismas que ofrecen las instituciones del Estado tanto el Banco Central el mismo Banco Central como el IMIDE porque una cosa es lo que te dicen las estadísticas vamos a suponer que son verdad pues que no es que la están inflando etcétera la la gestión económica la eficacia de la gestión económica se mide por cuánto bienestar generas en la población y aquí lo primero que tendría que decirte que una verdadera aberración verdad es cruel que la dictadura esgrima este tipo de argumentos amparándose en lo que es la evidencia de el fracaso económico y social de su gestión a qué me refiero en los últimos dos años un poco más ha salido ya del país desplazado forzosamente desplazamiento forzado alrededor del 9% de la población estas lo sabes muy bien vos en Estados Unidos lo sabemos nosotros aquí en Costa Rica la gente sale a buscar la vida verdad una oportunidad que no tiene en Nicaragua independientemente de tu nivel de calificación eso representa a la vuelta de dos meses tres meses remesas para tu familia de tal manera de que en el 2022 las remesas crecieron de un año para otro en mil millones de dólares como que te cayeran mil millones del cielo este año la tasa de crecimiento va arriba del 70% esos son dólares frescos dólares líquidos porque lo que o euros verdad que llegan directamente como producto del trabajo y el sacrificio de los nicaragüenses en el exterior esos dólares miles de dólares más de tres mil millones de dólares y este año van a ser más de cuatro mil millones de dólares que repercusión tienen en la economía en primer lugar para las familias verdad obtener empleo y recibir tus 200 o 300 dolaritos ya te ayuda sos pensionado y tus hijos te mandan tenés una pensión de seis mil córdoba y tus hijos te mandan 200 dolaritos ya puedes ir a la pulpería entonces o en otras condiciones verdad para los hijos para la esposa o el marido que está en la que se quedó cuidando del hogar entonces en segundo lugar como esto va directamente a las necesidades inmediatas que tiene la gente pues compra compra zapatos para los chavalos compra los frijoles compra el azúcar paga la luz entonces esos dólares que entran activan la economía porque compras en el súper compras en la pulpería compras en el este en el centro comercial compras en la calle y eso significa que hay un circulante pero no resultado de la gestión exitosa de la dictadura sino que resultado del fracaso de la dictadura y finalmente como son dólares que tienes que irlo a cambiar a un banco a una empresa de remesas pues esos dólares van a lo que le llaman las reservas del banco central pero además como una parte de este consumo paga IVA si es si consumir productos importados o el IVA local si vos le aplicas a 3 mil millones quitarle el copete pues porque no todos los bienes pagan IVA y le aplicas el 15% del IVA te da que redondó alrededor de el equivalente a 450 millones de dólares entran al presupuesto nacional como resultado de las remesas entonces estos desplazamientos forzados que significan sufrimiento que significan muerte a veces que significa sacrificio vos sabes muy bien que muchos de nuestros compatriotas bajar dos y hasta tres turnos en Estados Unidos para poder mantenerse y enviar sus dolaritos ese sacrificio pues provocado por la crueldad lo inhumano de la dictadura que arroja a nicaragüenses al exterior porque este es una política deliberada es lo que después le sirve para esgrimir este tipo de argumentos balance fiscal bueno y ahí todo lo que cobras de las remesas equilibrio en las cuentas externas porque reciben más de 3 mil millones de dólares que vienen del exterior crecimiento económico porque esas remesas se traducen en consumo que se refleja en en actividad ética pues va al salón de belleza o a la barbería de tu barrio pues ya gastaste va a la pulpería pues ya gastaste fuiste a un restaurante pues ya gastaste entonces es una verdadera tragedia porque creo que no ha habido salvo el terremoto verdad una tragedia social estoy hablando de una tragedia social como la que está sufriendo el pueblo de Nicaragua con los desplazamientos forzados y echa sangre esa tragedia cuando la dictadura obtiene réditos verdad tenemos crecimiento económico tenemos balance fiscal dice todo eso pero son incapaces ni el dictador ni el jefe de la mafia en el poder ni ninguno de los mafiosos que le acompañan jamás jamás han dicho una palabra para reconocer el sacrificio el empeño los de velo el sufrimiento de estos centenares de miles de nicaragüenses que son desplazados por esa misma mafia en el poder pero si sacan pecho verdad con el producto de ese sacrificio y además de eso y además de eso Enrique perdón quería mencionar el hecho de que eh todo este todos los elementos que se mencionan en el comunicado además de que no mencionan de dónde viene realmente esa esa sostenibilidad económica pues también el estado es el que más gana al final con esta medida que van a tomar no es el ciudadano en el en su capacidad de adquisición o en su poder adquisitivo sino que es el estado el que va a ganar más con esta transacción o con este paso de mantener en cero por ciento la tasa de deslizamiento porque sus cuentas van a estar más fortalecidas y dicen ellos que el dólar también el dólar va a estar se van a tratar de debilitar o mejor dicho a fortalecer el Córdoba de cara al dólar sí pero ahí hay dos dos señalamientos que hacer verdad estas cuentas son espurias verdad son burbuja porque son resultados de precios internacionales de las exportaciones y de el sacrificio yo recuerdo seguramente la mayoría de los oyentes no lo recuerdan por cuestiones de edad cuando llegó al gobierno doña violeta había un personaje ahí que era el presidente del banco central que se llamaba Panchito Mayorga después terminó tristemente como aliado de la dictadura verdad sí y entonces en un buen día anunciaron lo que le llamaban el Córdoba oro una tasa de paridad uno por uno uno por uno y recuerdo cuando se bajó de un avión venía con un maletín y decía aquí vienen los documentos que respaldan el Córdoba oro uno por uno y lo pusieron yo recuerdo el discurso seguramente aunque mucho más joven vos también lo debes recordar el discurso cuando se anunció la tasa de cambio y era uno por uno no era 37 por uno uno por uno verdad y ahí no duró ni dos años es cuando tuvieron que hacer una devaluación y la pasaron a cinco por uno de una vez verdad porque es una economía muy muy dependiente verdad de lo que ocurre en el exterior una economía muy pequeña muy vulnerable y es pues yo diría una aventura que perjudica a nicaragüenses pero como vos bien decís el estado va a recibir más dólares por los Córdobas que emite porque recordemos que quien que el gobierno no emite dólares emite Córdobas entonces le van a salir más barato los dólares y en consecuencia efectivamente pueden durante un tiempo disponer de dólares pero aquí está otro de los argumentos sobre la supuesta bondad ya mencioné directamente a las familias y lo expliqué por qué verdad exportadores pensionados receptores de remesas podría mencionar más verdad pero me quedo con eso porque ya es suficiente magnitud recordemos y lo decía al principio que la tasa de evaluación era del 5% pasó al 3% e hicieron el mismo anuncio si vos comparas los comunicados porque tenemos esto porque tenemos el otro y esto va a redundar en beneficio de las familias nicaragüenses después lo pasaron del 3% al 2% y después al 1% el deslizamiento pero eso ha repercutido en inflación efectivamente ha provocado el resultado que ellos anuncian el asunto es que ellos se valen de que es tan trepidante la vida en Nicaragua que un acontecimiento pasa al otro al día siguiente y se nos van quedando ¿verdad? y entonces probablemente no se recuerda fácilmente esto de que pasó del 5% al 3% y anunciaron lo mismo del 3% al 2% pero que pasó el año pasado cuando lo pasaron del 3% al 2% y anunciaron el paso del 2% al 1% y de ahí que la inflación en Nicaragua fue la más alta de Centroamérica ¿y cómo eso? que este que los países centroamericanos no tomaron estas medidas con las que fachentean los sirvientes del dictador y los precios aumentaron más y te voy a decir algo más ¿verdad? y estas son datos oficiales de acuerdo con los datos oficiales del INIDE en el 2022 no me refiero al 2023 porque no ha cerrado el año la comida el componente de comida de la canasta básica y solo tienen que ir al INIDE comparan diciembre del 2021 con diciembre del 2022 sacan la diferencia porcentual y les va a dar que la comida en promedio subió 22% 22% fue el aumento del precio de la comida en promedio ¿verdad? porque los frijoles crecieron 65% las tortillas 33% los de la dieta básica fueron los que más crecieron y cómo hace la gente ¿verdad? para alcanzar porque esto van subiendo los precios y cómo haces para saltar o volar para alcanzar los precios son con tu ingreso ¿verdad? y la mafia en el poder los mafiosos en el poder con su campaña mentirosa hicieron alaraca con el ajuste a los trabajadores del estado a las maestras a la enfermera a los vigilantes en general a los trabajadores del estado del 5% es decir los precios de la comida aumentaron 22% pero quien lo recibía y salían ahí los anuncios el presidente de los pobres gracias al presidente un ajuste del 5% pero lo que te estaba recetando era hambre porque menos de un cuarto del aumento del valor de la comida te estaban ajustando ¿y cuánto le ajustaron al salario mínimo 10% menos de la mitad y estas son cifras que cualquiera puede comprobar ¿cuánto le ajustaron a las trabajadoras y trabajadores de las zonas francas? 8% ¿cuánto le ajustaron a las pensiones? 2% mientras la comida creció 22% y entonces ¿de qué le sirve a esos centenares de miles de nicaragüenses trabajadores del estado pensionados gente que recibe el salario mínimo trabajadores de la zona franca estos anuncios del presidente del banco central del ministro de hacienda ¿verdad? y entonces de la economía bollante próspera robusta dicen ¿de qué le sirvió a estos millones no son centenares de miles millones de nicaragüenses a los que llegó menos queso menos tortillas menos frijoles a su mesa no le sirve de nada esa estadística y por eso o comes mal o te vas para después enviar remesas mientras la mafia en el poder se frota las manos ¿verdad? con esta tragedia que viven los nicaragüenses entonces si vos decís claro esa es la gran ventaja de la democracia ¿verdad? que uno pudiera podría decirle al presidente del banco central ajá presidente del banco central y no dijiste lo mismo cuando le bajaron del 5 al 3% ¿y cuál fue la inflación de Nicaragua? y no dijiste lo mismo cuando le bajaron del 3 al 2% y no dijiste lo mismo cuando le bajaron del 2 al 1% ¿y de qué le sirvió a estos millones de nicaragüenses más de 100 mil 120 mil 125 mil que por cierto por cierto ¿verdad? que a mí realmente me gusta venir a tu programa Luis porque te enfocas en estos temas ¿verdad? entonces estoy dando datos oficiales que tienen que ver con los frijoles el queso la tortilla hambre a partir de mayo de acuerdo con un informe de alarma a propósito un informe de alarma del programa mundial de alimentos y la FAO publican un boletín por primera vez en Nicaragua junto con los africanos ¿verdad? entró en los países con focos de hambre entonces mientras ellos están facheteando que cuentas fiscales que cuentas externas que robusta comportamiento financiero y bancario resulta que Nicaragua entró a la lista de los países con focos de hambre además de los datos que estoy compartiendo con ustedes entonces ¿cómo es eso señor presidente del Banco Central? usted está cumpliendo las órdenes del jefe de la mafia que le dijo yo quiero ver la tasa de cambio fijo y todavía más y todavía más es que realmente cuando vos vas a ver de dónde viene también parte de estos dólares ¿verdad? y entonces aparecen en medios de comunicación que el gobierno tiene un récord de depósitos en el Banco Central en Córdoba además de las remesas y resulta que a costillas ¿de quién salen esos Córdoba? aquí estoy hablando ya de otra cosa ¿verdad? no estoy hablando de las remesas resulta de que en el 2022 volviendo al 2022 las inversiones públicas se desplomaron en 13% inversiones públicas mientras te llenan los ojos y los oídos con la campaña de construcción de carreteras aquí construcción de no sé qué y no sé cuánto y disminuyeron las inversiones públicas en 13% y disminuyeron el consumo público así se llama pues consumo público en 6% es decir esto significa salarios esto significa medicina esto significa entonces y entonces de allí del presupuesto como y aquí yo me estoy dando puertas solito ¿verdad? de dónde agarran estos Córdoba Nicaragua tiene la más alta tasa de presión fiscal de Centroamérica exprimen los bolsillos y no me voy a referir a la parte ilegal la poima etcétera sino que estamos en materia de tasa de impuestos lo que le cobran de impuestos a los nicaragüenses al más pobre al menos pobre al que tiene más recursos solo Brasil y Argentina que son dos junto con México las tres economías más grandes de América Latina tienen lo que se llama una presión fiscal una proporción del cobro de impuestos con relación a lo que produce el país solo Brasil y Argentina se encuentran por encima de Nicaragua todos los demás Perú Chile Colombia Paraguay y todos los países es decir Enrique es como sacarle sangre a un a alguien que está necesitando necesitando transfusión sanguínea más bien exactamente exactamente pero estoy hablando de dos cosas verdad estamos hablando del tema de las remesas que es una hemorragia resultado de la hemorragia de nicaragüenses al exterior pero no les basta sino que a los que se quedan aquí los agarran y los exprimen lo más que se pueda los exprimen con impuestos para después salir con este tipo de anuncios dos cosas para finalizar este tema que es muy interesante pero que tengo un par de temas más ahí pendientes con vos y quiero avanzar también en los dos o en los tres a ver qué tan sostenible esto esta medida porque lo de las remesas es un boom de ahorita no sabemos si va a ser la misma cantidad de remesas la que va a entrar en el 2024 en el 2025 en el 2026 no se sabe porque la situación puede cambiar lo otro para que los metas en la misma respuesta hay quienes especulan bueno con esto de que el mundo es multipolar y que los BRICS están ahí y que Nicaragua puede formar parte de los BRICS también y que el dólar hay que debilitarlo y que el imperio hay que buscar como no tenga ningún efecto lo que hace en contra de los países con sanciones que son agresiones entre comillas así como lo llaman pues en el discurso populista que tan que tan cierto esto y que tanto alcanza dentro de la realidad de lo que estamos viendo Enrique mira primero que es payasada este sobre todo los sirvientes de Ortega ya se sabe que que el jefe de la mafia delira pues y sale ahí con sus discursos verdad y repite otra vez lo mismo y repite otra vez lo mismo y esto que se supone que son técnicos pues que conocen las realidades pues repiten lo que dice el jefe de la mafia verdad y lo que repiten pues siendo profesionales economistas son verdaderos disparates que son los BRICS esta fue una iniciativa de hace más de 10 años verdad que los países de economía emergente de la época Brasil Rusia India y China se juntaban para tener un peso en las relaciones económicas internacionales después le agregaron una de esas BRICS que es Sudáfrica al final los BRICS cayeron en en una especie de congelador y cada uno de estos países tuvo un comportamiento más o menos verdad China el que más avanzó Rusia más bien por la vía de las armas pero sobre todo por afianzándose en su producción y los ingresos que le genera el petróleo y otros recursos naturales Sudáfrica se quedó atrás Brasil se quedó atrás pero Irán e India pues que también aunque no tiene una presencia política tan potente todavía si tiene una presencia económica y entonces es una tremenda payasada cuando viene Lula que Lula pareciera y se lo decía a unos brasileños recientemente pareciera que Lula entró en una cueva le dieron algo para dormir pasó todo ese tiempo dormido después aparece como presidente sale de la cueva y pasa que el mundo es el mismo cuando él entró a la cueva verdad y entonces primero quiere aparecer como el gran mediador entre Rusia y Ucrania como que si fuera como que si no hubiera una agresión militar de parte de Rusia bueno y aspiraba al premio Nobel un disparate después apareció con el tema de los BRIC ahí el Mequetrefe de Ortega aparece que quiere entrar Nicaragua a los BRIC la economía más pobre de América Latina verdad porque incluso más allá de sus niveles de pobreza de la población Haití es una economía más grande que la economía de Nicaragua y entonces dicen disparates entonces los seguidores dicen que vamos a los BRIC entonces un soberano disparate verdad eso eran digamos triple A los del grupo de los 20 son grandes ligas estos querían ser triple A imagínate a Ortega que lo que juega es empate con pola y calcetín después viene el tema de otra tremenda patraña de que vamos a derrotar la hegemonía del dólar y el tema de las sanciones entonces resulta de que nunca en la historia de posguerra más de 70 años de la historia económica de Nicaragua la economía de Nicaragua ha dependido tanto como con el antiimperialista Ortega de la economía norteamericana alrededor del 45% entre el 45% y el 50% de las exportaciones de Nicaragua van a Estados Unidos lo que recibe son dólares no son yuan ni rublos más del 70% de las exportaciones de zonas francas van hacia Estados Unidos lo que recibís son dólares las compras a Estados Unidos en el 2022 en relación al 2021 crecieron en 25% las compras y cómo es que eso antiimperialista y cada vez cada año la economía de Nicaragua depende más de la economía de Estados Unidos para no meter las remesas para no meter pero se puede meter que salen fachenteando ahí con las inversiones extranjeras y que el país que encabeza las inversiones extranjeras es Estados Unidos y ahí cómo es eso inversiones extranjeras remesas exportaciones zonas francas importaciones y si todavía querés agregarle más los créditos del fondo monetario del BIT y del banco mundial donde Estados Unidos es el principal socio entonces cómo es eso que las sanciones están repercutiendo en el pueblo nicaragüense y ahí el país que principalmente impone sanciones es Estados Unidos pero las exportaciones a Estados Unidos están creciendo esto se puso un tapudo mentiroso creo que creo que es la mejor manera de graficar la farsa porque es una farsa eso la farsa antiimperialista porque eso es lo que se presenta como antiimperialista y dependen enteramente dependemos los nicaragüenses pues no hablemos de la dictadura los nicaragüenses dependemos tanto de los Estados Unidos que como decía en un artículo de opinión el doctor Humberto que entrevistó una idea de esto debería estarle diciendo bendito imperio y no maldecirlo pero fíjate que jamás ha dicho una palabra para agradecer el sacrificio de los nicaragüenses pero tampoco ha dicho una palabra sobre el cafta verdad y entonces el instrumento del imperialismo verdad que el libre comercio y para imponer su hegemonía y de ahí y resulta que al amparo del cafta que lo negoció don Enrique Bolaño y él solo llegó a la mesa servida verdad porque hay que recordar también que es cierta la frase de don Enrique le dejó la mesa servida uno de los platos de ese menú fue el cafta el tratado de libre comercio que permite que la exportación de Nicaragua no de Ortega las exportaciones de los productores de queso los ganaderos los productores de azúcar los productores de frijoles entren en condiciones de privilegio jamás menciona eso verdad entonces que le importa al pueblo nicaragüense que sancionen al banco de la familia al bancor eran socios los nicaragüenses del bancor no no eran socios recibían utilidades no ni siquiera depósitos había porque era un instrumento financiero de la mafia en el poder para trascegar capitales dudosos y financiar depositar allí sus capitales y financiar sus empresas y presentar y prestarle dinero a los mismos mafiosos que sirven de testaferros para inyectarle dinero a sus mismas empresas una cosa un círculo de corrupción y de tráfico de influencias odiosos pero Enrique para finalizar el tema de la medida del banco central es sostenible porque depende en gran parte según lo que me decís vos de este fenómeno increíble de mil millones de dólares de remesas de un momento para otro depende de eso para decir aquí estamos robustos esta economía está bien es sostenible en el tiempo y si no fuese así qué impacto tendría bueno mira primero yo ya me refería a los antecedentes verdad ya tuvimos esto con Pachito Mayorga y esto no duró dos años ¿por qué? porque depende de factores externos ¿por qué poder hacer esto? porque tenés dólares no rublos no yuanes pues la moneda de China porque tenés dólares que te permiten sostener este valor del Córdoba ¿cómo se puede alterar esto? bueno una sequía que se prolongue por dos años el niño etcétera no hay producción local y tenés que comprar del exterior tus exportaciones de cafés se caen etcétera tenés que gastar los dólares que tenés en el bolsillo ¿qué puede pasar? solo estoy poniendo ejemplos estoy diciendo que estén a la vuelta de la esquina que como resultado del agravamiento en Rusia y Ucrania se disparan de nuevo los precios del petróleo ya no lo recibís de Venezuela ¿verdad? y entonces tu factura petrolera y a sacar dólares ¿verdad? para el petróleo o se desploman los precios de tus principales productos de exportación o la economía de Estados Unidos entra en recesión como ya ocurrió ¿verdad? en otro momento entra en recesión se pierden los empleos que están en el margen que son los empleos que ocupan los nicaragüenses baja la construcción bajan otro tipo de actividades entonces disminuyen las remesas solo señalo cuatro ejemplos que tampoco están pegados en el cielo cualquiera puede pasar no estoy diciendo que pasen mañana y esos dolaritos que tenés pues se te se te van entonces y por otra parte decía que en términos estructurales pero esto ya pues es un poco más de voy a intentar explicarlo en términos estructurales cuando vos tenés estas medidas de devaluación que cada vez recibís más Córdoba por dólares normalmente una medida que se utiliza para incentivar a los exportadores si vos recibías 20 Córdobas por un dólar y al final del año vas a recibir 25 Córdobas por un dólar vos tratas de invertir para exportar más es una medida que está en la teoría económica y sirve para incentivar las exportaciones pero al revés si vos tenés una tasa de cambio fijo como es lo que están pretendiendo imponer el Córdoba el dólar según esta medida es relativamente más barato en términos de Córdoba entonces compras más al exterior y compras no solo alimentos verdad sino que compras zapatos de marca compras este lavadora etcétera etcétera y entonces en términos estructurales esta comportamiento positivo de lo que se le llama balanza comercial lo que compras en el exterior en relación a lo que vendes en términos de largo plazo para una economía de Nicaragua tiende a a revertirse porque si empezas a comprar más lo que pasa en una casa en una familia y a vender menos llega un momento de que o tenés que seguir enjaranándote para compresar el déficit o tenés que dejar de comprar y en consecuencia tenés que adoptar medidas para comprar menos una devaluación que es lo que ocurrió con Panchito allá en la década de los 90 entonces sostenibilidad depende mucho de los factores que nos acabas de mencionar porque no tenemos nosotros mismos sostenibilidad económica dependemos muchísimo de esos factores que nos acabas de mencionar bien Enrique gracias por esta amplia explicación sobre este tema y no quiero dejar de mencionar porque pues yo sé que quedamos de vernos más seguido eso no ocurre pero te prometo que voy a tratar de que sea más seguido para practicar de economía sobre todo que nos ayudas muchísimo a entender números de una manera más fácil el tema del ferry lo tocaste en tu programa yo creo que es importante porque yo lo mencioné como comentario yo en mi análisis que pues así periodístico un tanto superficial decía el doctor Danilo Aguirre los periodistas tenemos un mar de conocimientos pero un centímetro de profundidad entonces yo me reía con eso porque me decía hay que profundizar un poco más hay que inventarse un poco más entonces ahí donde comenzás a investigar y a alimentar más más las notas periodísticas y tus trabajos bueno yo lo que dije fue a Ortega se le acaba el jueguito del chantaje fue lo que a mí lo que se me quedó y vos lo mencionaste pero hay otros elementos sobre este ferry que se ha inaugurado ya y que Costa Rica y El Salvador han decidido ponerlo como un elemento coadyuvante porque no es que no va a haber transporte en Centroamérica sino que va a haber un elemento coadyuvante o una alternativa de transporte distinta a la que hoy absoluta o totalmente terrestre entonces Enrique ¿quién gana y quién pierde con el ferry? Sí bueno yo decía en el comentario al que vos te referís que en este caso la edad me ayuda porque yo soy de Corinto a mucha honra corinteño a mucha honra ¿verdad? y el mercado como un centroamericano que fue un proyecto exitoso en un momento porque modernizó la economía centroamericana la dinamizó que era básicamente libre comercio sin impuestos entre los países centroamericanos y la libre circulación de mercancías de un territorio a otro sin cobrarle por el tránsito en el territorio y ya en esa época estamos hablando de la década del 60 hubo un ferry en Centroamérica claro bastante primitivo pues para la época y ese ferry en el Pacífico venía de puerto en puerto ¿verdad? cargando y descargando Guatemala El Salvador Costa Rica Nicaragua creo que hasta el puerto de Amapala también entraba a Cajutla Corinto etcétera o sea un ferry ya existió ¿cuál era el propósito? acelerar porque con una geografía como la de Centroamérica pues por la vía marítima es más rápido entonces la pregunta es ¿por qué un ferry del Salvador a Costa Rica y no pasa por Nicaragua? ¿por qué no pasa por Nicaragua? ¿verdad? si El Salvador ni siquiera se puede decir ¿verdad? que lo que pasa es que no hay conexión después de Estados Unidos el segundo socio comercial de Nicaragua El Salvador el segundo socio El Salvador lo natural sería que el ferry sería entre El Salvador y Nicaragua pero también somos Costa Rica un socio comercial importante de Nicaragua debería pasar por Nicaragua ¿por qué no pasa? porque no quieren que pase y aquí solo voy a recordar dos elementos cuando Trump hablaba del muro ya el jefe de la mafia en Nicaragua había puesto su propio muro ¿verdad? él con todo y está el antiimperialismo había llegado a un acuerdo con la administración norteamericana para el tema del terrorismo el tema del narcotráfico el tema de la libertad de comercio el tema de la libre circulación de capitales el tema de las migraciones dos más uno uno los cumplía otro no los cumplía pero el hecho es que si se volvía espectacular cuando imponía el muro en la frontera con Costa Rica entonces recordarán que Cuba estaba sacando cubanos por Ecuador y entonces subían en ese tiempo pues Ortega estaba de pláceme con la administración norteamericana y los cubanos pues como se dice subían hacia Estados Unidos Ortega le puso un muro a los cubanos y cualquiera puede revisar en internet las noticias de la época y los cubanos empezaron a aglomerar en la frontera y empezó a ser un problema para Costa Rica y para Panamá porque venían desde fuera y entonces estaba taponeado entonces ¿qué es lo que hicieron? intentaron negociar con Ortega Ortega no se dio y entonces los países del norte de Centroamérica y Costa Rica no sé si estuvo Panamá por medio negociaron hacer un bypass que los cubanos pasaran por distintas vías aéreas marítimas etcétera y no pasarán por territorio de Ortega que estaba chantajeando con eso allí empezó el tema de la utilización del dictador del territorio como mecanismo de extorsión y chantaje hubo otros el más reciente fue en el con ocasión de la pandemia e igual que era de los nicaragüenses que estén Costa Rica porque fue noticia con el tranque y ahí salían las fotos de los centenares de furgones parados en la frontera como la economía de Centroamérica que están interconectadas porque son países muy cercanos entonces vos no tenés acumulación de inventarios ¿por qué? porque si va a utilizar digamos azúcar para la mermelada que producís y del azúcar viene de Guatemala pues por vía terrestre eso no dura 72 horas ¿verdad? entonces tenés poca reserva de azúcar porque hay un flujo continuo pero ¿qué pasa si se te tranca el azúcar? y ahí tenés todos los ingredientes de la jalea pero no vas a ir a correr y vas a encontrar azúcar así de la noche a la mañana entonces en Costa Rica recuerdo bien que empezó a producirse un problema porque las cajas venían de un país del norte de Centroamérica y entonces alguna industria seguían produciendo se estaban abarrotando sus almacenes pero no se podían trasladar a los supermercados y a los establecimientos de consumo porque no habían cajas este tipo de actitudes fue reforzando la necesidad de este ferry para vaipasear a Ortega que perjudica a los nicaragüenses no es importante que sepan que hay libre tránsito no pagan impuestos lo que pagan son tasas de servicios en los puestos migratorios ¿verdad? la cuestión de los escáneres tasas de servicios pero no impuestos pero sí al dictador le quitan munición a su arsenal para extorsionar a otros países centroamericanos si no repito ¿por qué si El Salvador es el segundo socio comercial de Nicaragua después de Estados Unidos ¿por qué Nicaragua no está incluido en el ferry? ¿por qué El Salvador y Costa Rica? ahí la dejo ya de hecho Enrique has mencionado que no hay afectación a la economía nicaragüense porque los transportistas nicaragüenses han dicho que es una barbaridad que cómo es posible que hay gente que esté celebrando que ellos no van a estar siendo beneficiados porque menos furgones van a estar pagando transporte para llevar mercadería entre Centroamérica ¿qué respuesta hay a eso? porque vos me decís impuestos no va a dejar de percibir Nicaragua por esto se va a lo mejor algún rubro de servicios por las básculas por el paso de la aduana pero mínimo ¿verdad? en relación a lo que significa un impacto económico real al país pero los transportistas han dicho que esto es una barbaridad que nosotros los que hemos hablado de este ferry no pensamos en el impacto que tiene para ellos directamente para el país es parte del discurso bueno habría que ver si estos transportistas van al Salvador vacíos es decir si ellos participan ¿qué participación tendrán en el comercio entre El Salvador y Costa Rica? yo lo dudo muchísimo lo dudo muchísimo es decir transportistas nicaragüenses yo creo que ni siquiera se dan abasto porque uno ve que hay transportistas extranjeros que participan en el comercio de Nicaragua con el resto de países del área porque de esto se habla poco decía que El Salvador es el segundo socio comercial de Nicaragua bueno ahí hay suficiente tráfico ¿verdad? pero también cuando hablamos del acuerdo de asociación con la Unión Europea etcétera resulta que Guatemala le vende a Nicaragua una cantidad de productos más que todos los países europeos juntos le ponemos muy poca atención a las relaciones económicas entre los países centroamericanos y a los intereses de todo tamaño que hay como resultado de estas relaciones económicas pero ese otro otro rollo yo creo que están exagerando creo que están exagerando ¿por qué? ahora Enrique el chantaje de Ortega ante aquello yo lo he mencionado en alguna ocasión aquello de que si vas en contra mí entonces en la OEA yo te puedo cerrar la frontera y nos metemos a problemas toda Centroamérica y Costa Rica no pasa nada para Nicaragua ni de Honduras ni de Nicaragua para Costa Rica ni de Costa Rica para Honduras nada o sea eso en este momento con el ferry parece ser al menos en una parte sería solventado ya Ortega ese chantaje no lo puede tener como lo tiene hoy exactamente su poder de chantaje y como vos decías el ferry no va a sustituir todo ese comercio porque es voluminoso mil millones de dólares compra sin meter a Nicaragua Costa Rica a Honduras El Salvador y Guatemala mil millones de dólares anuales eso es bastante para el tamaño de las economías centroamericanas centroamericanas entonces pero además hay otras cosas verdad es decir si el ferry circula más rápido y a menor costo lógicamente los agentes económicos de estos países si tienen menos costos y menos tiempo pues van a apostar a esto ¿verdad? y funciona ahorita es pequeño realmente relativamente pequeño pero abre abre una ventana que se puede transformar en un callejón ¿verdad? y la verdad es que con democracia nosotros deberíamos en su momento impulsar otra vez un ferry centroamericano ¿verdad? que dinamice el comercio intrarregional que abarate los costos y que acorte los tiempos eso es positivo para la economía para los trabajadores para empresarios para consumidores pero pero negativo para el mafioso le quitas la pistola como decías vos la pistola se la quitas del cinto o se la quitas de la mano en este caso el chantaje que él que le ha ido ejerciendo el otro tema Enrique no quiero finalizar la entrevista sin preguntarte por la UCA la UCA es una cosa que duele mucho porque es la única universidad que queda en el país donde todavía todavía se genera pensamiento crítico y de alguna manera ya extorsionado el 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 personal chantajeado amenazado ya incluso no quiere hablar de la realidad de Nicaragua y se ponen a ver temas más superficiales pero bueno es la única institución educativa del país que todavía sobrevive en medio de ese aplastamiento de la libertad de 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 educación la libertad de 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 libre pensamiento el debate de las ideas es lo único que pensar de esto del congelamiento de las cuentas que parece ser el anuncio del fin de una universidad que fue fundada en 1960 bueno creo que más allá de la parte emotiva que por supuesto golpea aquí frente a lo que estamos frente al desprecio y tienen razón verdad la mafia en el poder son atajos de ignorantes verdad y como ellos son ignorantes y si yo soy el presidente para que sirve estudiar si yo soy ministro de agricultura me basta ser dirigente de la juventud y acatar las normas que se yo de agricultura pero esto ser ingeniero agropecuario y tener posgrado etcétera eso no sirve para nada el gran desprecio al conocimiento y yo hablaba de la tragedia que representa para Nicaragua para los nicaragüenses la hemorragia de nicaragüenses al exterior la segunda tragedia tiene que ver con la educación tal vez en otra oportunidad hablamos y me voy a echar un comercial en la fundación donde yo trabajo que se llama fundación puentes para el desarrollo de centroamérica publicamos un estudio que se llama informe sobre los derechos económicos y sociales en Nicaragua en realidad el primer informe que se elabora en Nicaragua sobre los derechos económicos y sociales que también son derechos humanos y entonces el derecho a la comida el derecho al trabajo digno el derecho a a los salarios y este conjunto de derechos que decía también son derechos humanos entonces en este en este trabajo donde también abordamos algo que no hemos hablado ahora el impacto de la corrupción y porque repito yo una y otra vez el tema de los de los de los mafiosos entonces allí aparecen unos datos sobre educación unos datos que dan ganas de llorar nosotros presentamos en ese informe los datos oficiales de la dictadura y que dicen que los niños de primaria nuestra niñez de primaria aprobó más del 98% el año escolar y de secundaria más del 97% casi el 98 es decir son rendimientos de países nórdicos pues de Noruega de Dinamarca pero resulta que la UNESCO la organización de las naciones unidas para la educación elabora cada cierto tiempo un análisis comparativo regional sobre la calidad de la educación en los países latinoamericanos y entonces son especialistas con estándares con metodología etcétera entonces en el último aparece examinan tres materias lectura ciencias y matemáticas en tercer grado y en sexto grado que es lo que dice este informe dice que en ninguno de los grados en ninguno de las materias la niñez y adolescentes nicaragüenses superaron el promedio latinoamericano es decir después de 16 años con Ortega en el poder la niñez y la adolescencia nicaragüense en la calidad de la educación se encuentra por debajo del promedio centroamericano latinoamericano pero eso no es no es todo verdad sino de que parte de la evaluación y pueden irla a buscar al sitio de UNESCO es que establecen un estándar mínimo UNESCO es decir como la nota mínima para aprobar verdad es decir si tenés 100 como nota máxima en unos casos son con 60 en otros casos con 70 en otros casos con 80 ellos tienen una nota una línea verdad que el mínimo más del 97% el 98% de los niños o adolescentes de sexto grado quedaron por debajo del mínimo más en matemáticas más del 97% quedaron 97% por debajo del mínimo en ciencia y el 87% en lectura es decir esto es como que haya examinado a los chavalos a 100 y 98 quedaron reprobados entonces no le importa aquí aquí en estos datos está marcado por un lado la irresponsabilidad la crueldad de la dictadura de estar engañando a la gente verdad aprobó el 98% cuando especialistas dicen que no aprobó el 98% dicen exactamente lo contrario verdad y entonces aquí ya estás marcando a los migrantes verdad porque este un mecanismo de reproducción de pobreza con esta calidad de educación qué tipo de formación va a tener y entonces quita a la UCA verdad porque la está ahogando para que vayan a los antros porque son antros ahora los centros universitarios gestionados por la dictadura esa es otra tragedia para nuestra niñez nuestros adolescentes nuestra juventud y el país en su conjunto entonces en este marco que creo que hay que leer este atropello a la UCA terrible y doloroso y además de eso con un panorama completamente sombrío Enrique vamos a a vernos próximamente quizás en el siguiente en las siguientes tres semanas volvemos a hacer otro programa para hablar de educación y a profundidad porque me parece que es importante tenemos pendiente hablar de la piñata tenemos un pendiente y la gente me pregunta la gente ¿qué pasó? hablaron una vez de la piñata y nos quedaron debiendo dice así que a mí a mí me preguntan también pero esto no es y hay que decirlo ¿verdad? esto no es una cuestión como vos decías de entrar en un centímetro ¿verdad? hay que meterse hay que meterse a los estudios que se hicieron hay que meterse a las publicaciones que se dieron a conocer hay que meterse a los datos es un trabajo ¿verdad? y yo estoy dedicando tiempo porque en realidad quiero publicar algo sobre eso le estoy dedicando tiempo pero todavía no está todavía no está listo ese 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 bocado es que tengo que trabajar ¿verdad? es decir si te quitaron la casa te quitaron la pensión te declararon profugo de la justicia te quitaron la nacionalidad este lo único lo que te quieren es que te que te maten de hambre ¿verdad? y entonces hay que doblar los esfuerzos para los frijolitos a propósito así a propósito de de esto ¿verdad? bueno entonces entonces quedamos pendientes en tres semanas podemos platicar nuevamente de temas económicos que siempre económicos y educativos siempre es importante tenerte con nosotros y te agradezco muchísimo el tiempo ¿viste Enrique? te voy a mandar el informe este que elaboró la Fundación Puentes para el Desarrollo de Centroamérica y ahí vas a dar con datos como este y a compartir con la gente que como hemos dicho en otras ocasiones son datos oficiales pues ni siquiera los pueden negar porque les puedo decir dónde está no es que nadie los inventó son sus datos simplemente que los tienen escondidos y uno sabe dónde encontrarlos muchas gracias Luis no siempre es un placer tenerte con nosotros gracias por habernos acompañado en esta hora de entrevista que siempre la gente también agradece muchísimo que nos deje el espacio para entender más de cerca el asunto de la economía un abrazo cuídate Enrique bien amigos ahí tenemos si alguien quería más o menos comprender de qué se trata esto de la tasa de deslizamiento yo creo que quedó bastante claro de qué se trata y de qué depende por qué puede ser sostenible y por qué no así que gracias por por esa sintonía de ustedes y gracias a Enrique por ser tan tan extenso en la explicación y tan detallista hágase Patreon recuerde www.patreon.com pleca café con vos esa es la ruta para que usted decida qué tipo de café se quiere tomar con nosotros desde tres dólares mensuales usted se convierte en un aliado directo un patrocinador directo de café con vos y juntos rompemos el muro de la censura que la dictadura de Ortega y de Murivan querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua y recuerde que el doctor Alfonso Viedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau son su mejor opción para que usted resuelva su problema legal migratorio es la garantía de que está en manos de los mejores 305-613-6409 o marque o escriba perdón a obiedo13 arroba gmail.com la experiencia las herramientas el conocimiento el compromiso de American Immigration Bureau y el doctor Alfonso Viedo Reyes le garantizan a usted que su solicitud de asilo de refugio su tema de permiso de trabajo reunificación familiar o cualquier tema migratorio usted está poniéndolo en manos de los mejores en este caso American Immigration Bureau vamos a la pausa comercial y regresamos con las caricaturas y los comentarios finales ¿qué es la familia Multiservices? somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami Florida hoy es un buen día un buen día para suscribirse y tocar la campanita a ver si la bruja loca me deja tocar campanitas tranquilo chamusca bruja endemoniada no te escondas si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube sabemos que estás dando lo mejor de vos para hacer tus sueños realidad por eso claro te conecta a la mayor velocidad con tus planes pospagos sin límites y ahora acumula tus minutos no consumidos además al contratar o renovar tu plan participas en la rifa de electrodomésticos acá estamos amigos gracias por seguir con nosotros en la recta final de este programa de café con voz 10 de agosto del año 2023 aquí están las caricaturas de hoy y arrancamos con la de Pedro Javier Molina hoy nos regaló esta estaba buscando la doña Dickel ubicándola para que usted la vea clarísima ahí en su televisor o en su teléfono vean ustedes 33 años después de Cristo aparece Jesucristo en una celda verdad encadenado sangrentado torturado 2023 después del Cristo ahí aparece y es el obispo Rolando Álvarez que está también encerrado torturado seguramente psicológica emocional y espiritualmente pero fuerte en su resistencia en su dignidad y en su consecuencia esa es la caricatura de Pedro Javier Molina vamos con la caricatura de Manuel Guillén hoy nos regaló esta y aparecen los criminales Ortega y Murillo el tándem siniestro con una paletita en la mano acercándose a Nicaragua que es la niña que los mira con enojo y con con desconfianza y en la paletita del burdo populismo le dicen comete este dulcito le dice hace cínica que sabemos que te gusta para darte otro y el dulcito dice no más devaluación del Córdoba hasta nuevo aviso a propósito del tema que hemos estado hablando durante este programa vean ustedes esa es la caricatura de Manuel Guillén y cerramos con la caricatura de Caco hoy esta fue la que nos regaló lo que está congelando la dictadura y vean ustedes el futuro eso es como decía Enrique Sáenz en la entrevista desde los niños en las evaluaciones te das cuenta de la falencia que hay y que lógicamente ese futuro está destinado a la migración o a la mediocridad o al servilismo y al al actuar raptante que hay para que la dictadura te vea como una persona a la que debe respetar solo si y solo si sos uno de los que lame botas y se cuadra ante los desmanes y las estupideces y tropelías que cometen en contra de los nicaragüenses bien amigos mañana enfoques con Luis Galeano le recordamos que siempre tenemos panel de lujo y usted no puede perderse la plática que tenemos con nuestros diversos invitados así que esperamos que mañana puedan estar nuevamente con nosotros y este equipo le recuerda siempre que los muertos los heridos los desaparecidos los secuestrados políticos entre ellos el obispo de Matagalpa Rolando Álvarez los 313 que hemos sido desnacionalizados los miles que han salido del país porque la persecución nos ha obligado y porque no hay futuro en nuestra nación la mayoría de los nicaragüenses y nuestra familia vamos a seguir pidiendo verdad, justicia, libertad y democracia cambio, cambio y cambio manténgase firme y digno y recuerde que no hay mañana sin café ¿Estás listo? entonces disfruta de Café Convo es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo abordados de manera profesional amena y sin tapujos ¿Estás listo? disfruta de Café Convo Son de Abril Son de Abril hoy te vengo a molestar quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar me apuntan con armas pesadas no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía poder oficial No sé que a vos te mataron por querer callar tu voz pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar será lo mismo y en su celda crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasará Monseñor Rolando José Álvarez tu pueblo está con dos San Oscar Arnulfo Romero hoy te vengo a molestar quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar me apuntan con armas pesadas no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía a poder celebrar yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar tus erizoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasar pelán por qué respeto la pandemia y i i i i Gracias.